Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Paz rechaza trasladar a un hospital a la expresidenta Gianin Yanez. Encarcelada por una presunta trama golpista, su salud se ha agravado esta semana. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. El médico de cabecera de la expresidenta de Bolivia, Gianin Yanez, Fabel Angles, ha llegado a la conclusión de que la ex jefa de estado actualmente encarcelada padece de una infección severa y recomendó su ingreso en un centro hospitalario de forma inmediata. Por su parte, las autoridades del régimen penitenciario boliviano explicaron que el tratamiento con antibióticos que recomienda al médico puede ser seguido desde el lugar en el que la exmandataria está recluida. Gianin Yanez se descompensó y su salud se ha ido agravando desde el pasado fin de semana. El profesional que llevó a cabo la última revisión médica explicó que la exmandataria boliviana presenta dolores agudos de estómago y tiene fiebres de 40 grados de temperatura. La defensa de Yanez presentó un informe solicitando la salida judicial de la cárcel para que sea conducida con urgencia a un recinto hospitalario, solicitud que pretendía ser satisfecha el pasado martes, pero que, según informa la prensa, no obtuvo respuesta inmediata de las autoridades correspondientes. A través de las redes sociales, el entorno de la expresidenta también pidió que se respeten sus derechos humanos y se cumpla la recomendación del médico especialista que la asistió. Sin embargo, autoridades del régimen penitenciario de Bolivia aseveraron que Gianin Yanez recibe atención del médico internista del centro penitenciario. En el mismo comunicado revelan que la expresidenta de Bolivia tiene una infección urinaria que puede ser tratada en la celda donde se encuentra. De esa forma negaron el permiso judicial para el traslado. Entre los antecedentes de la salud de Yanez figura una hipertensión arterial. Pese a que esta situación fue usada en su día para cambiar la cárcel por arresto domiciliario, el beneficio le fue negado por la justicia. La exmandataria boliviana se descompensó en al menos dos oportunidades desde su encierro hace más de un mes. Parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del país andino ingresaron la pasada semana en la cárcel de Mujeres de Miraflores de la sede de gobierno para verificar la situación de la exmandataria. Informaron de que Añez denunciaba la obstrucción de algunos de sus derechos como la atención oportuna de sus médicos con el argumento que toda solicitud tiene que llegar a un orden superior y ser respaldada por médicos gubernamentales. ¿Qué opinan de esta información? Obviamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias Alguien. Tenemos en línea en este momento a Juan Carlos Limpias, el director del régimen penitenciario, para tocar un tema complejo que definitivamente ha marcado agenda entre ayer y hoy. Estamos hablando de la salud de la expresidente Janine Áñez. Juan Carlos, bienvenido, bienvenido, estudo abierto. Un gusto conversar contigo. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, aquí prestos también para informar respecto a este tema controversial. Y empezando, Daniel, informar que el día de ayer se ha realizado una reunión allá en el centro penitenciario de Miraflores, donde ha participado un médico internista por parte de la familia de la señora Áñez, un médico de cabecera, decían. Nosotros hemos convocado a nuestro médico internista que ha participado también en esta reunión. Ha participado también, Daniel, el médico responsable del centro penitenciario femenino de Miraflores, debatiendo algunos criterios respecto a los análisis del laboratorio que se realizó a la señora Áñez. En este entendido, una coincidencia de los dos médicos internistas era que debería realizarse un tratamiento inmediato respecto a unos antibióticos que la administración penitenciaria ya disponía en ese momento. Nuestro médico internista ha ratificado una vez más que en el centro penitenciario tenemos todas las condiciones, en el espacio donde se encuentra la privada de libertad, Janine Áñez, tenemos todas las condiciones para poder realizar el tipo de atención que requería. En este entendido, queremos expresar, Daniel, que no se estarían vulnerando por los derechos. Aclarar también a la población que la misma defensa y la familia han solicitado mediante una nota a la administración penitenciaria para que pasados esos primeros 14 días de cuarentena preventiva que estaba la señora Áñez, después de eso se quedara, porque ellos han reconocido que este espacio realmente ella se siente segura y está estable y está bien y reúne las condiciones. Entonces, nosotros siempre con un poco de la verdad, Daniel, como la responsabilidad que nos caracteriza, queríamos aclarar eso. Ellos han reconocido que este espacio reúne condiciones, pero asimismo este espacio ha sido corroborado por organismos internacionales y nacionales respecto a la tutela de los derechos humanos. Sobre ese tema, por favor, Juan Carlos, sobre ese tema quería conversar porque en una instancia revisábamos que ella no quería aceptar el tratamiento dentro de la cárcel de Miraflores, posterior a ello mediaron organismos internacionales y finalmente ya está aceptando, ya la van a tratar a ella en la cárcel de Miraflores. ¿Cuál es la proyección que se tiene, digo, en temas de salud? Sí, en este entendido, Daniel, el segundo punto que quería hablar y justamente era la hija habla de que se estuviera intoxicando con medicamentos y el día de ayer, seguido de esta reunión con los médicos, nuestro médico responsable del área de salud ha inmediatamente querido poner la medicación correspondiente, iniciar el tratamiento y la señora Añez se ha rehusado a este tratamiento, ¿no? La hija habla de que se estuviera intoxicando con medicamentos y ahí, Daniel, hay que ser claros, los médicos que están trabajando allá son profesionales que están destacando y así lo han reconocido todos los asistimentos que han ido a visitar y han podido verificar el estado de salud de la señora Añez. El mismo médico, el primer médico cardiólogo que fue, reconoció y dijo hay un calor humano de atención al interior de ese centro. En este entendido no entendemos por qué. Estas declaraciones tan irresponsables respecto a que se estuviera queriendo intoxicar con medicamentos cuando es la señora Yanine Añez que no permite que se le practique los medicamentos, ¿no? Entonces, creo un poquito eso para aclarar, Daniel, que es importante. Ahí creo que desvirtuamos totalmente estas declaraciones que al contrario, ¿no? Están los médicos que van y han ido en varias oportunidades de la señora y de la familia Añez, han podido tener acceso a los informes de sus colegas médicos, también profesionales que han estado atendiendo la de manera muy cordial, han tenido acceso para ver qué tipo de medicación se le está suministrando. Hemos. Y de acuerdo a este tema, perdón, perdón, Juan Carlos, y de acuerdo a este tema en el cotejo de qué tipo de medicación se le está dando y cuál se le debería dar de acuerdo a lo que el médico personal de la señora Añez también estaba exigiendo, ¿cuál es la salud en este momento y qué tratamiento recibiría? ¿Ha aceptado ya ser tratada dentro del penal de Miraflores? La información que tenemos, que a la última información que nos reportaron el médico es que todavía no había aceptado el tratamiento, que su mismo médico ha pedido y ha dado también las recetas y nosotros hemos cumplido con los medicamentos. Eso, Daniela, entonces, desvirtúa totalmente aquella perseveración de que estuviéramos intoxicándola. Al contrario, ella no quiere recibir la atención. Ha ido el IDF también, ha pedido y solicitud del juez. El IDF no ha querido tampoco ella hacerse atender con el IDF. El IDF es una instancia pericial en salud, ¿no? Eso hubiera ayudado bastante a revisar todo lo que ella ha estado en tratamiento y todo su cuadro clínico desde el inicio. Bueno, el IDF también seguramente ha informado al señor juez. Entendemos también que el señor juez ha rechazado, porque tiene todos los elementos, de que fuera trasladada a tratarse a una clínica particular, porque allá, ya le decía, Daniel, tenemos todos los aspectos para poder cumplir y poder recuperar su estado de salud. Muy bien, tenemos ya el tema completo, por supuesto, estaremos haciendo la cobertura y la socialización de este tema, parte y contraparte. Por encima de todo debe estar la salud de un ser humano y las condiciones que aparentemente sí las tiene en el penal de Miraflores. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre las puertas abiertas aquí en Estudio Abierto para poder socializar estos temas que son evidentemente complejos y requieren, requieren de poder tener un foco del panorama completo de esta situación, más aún si estamos hablando de la salud de una persona.